La actividad de Chispanel Explora en principio no tenía parte de ciencia, tenía matemáticas, lengua y emociones. Y entonces aquí en el colegio hicimos varios experimentos porque participábamos pero no en el online, participábamos en el presencial como el que hemos visto los niños. Hemos cogido una botella y le hemos echado agua, luego aceite de girasol, luego le hemos hecho un colorante y una pastilla cervescente. Y luego tenemos que apagar las luces, poner la linterna del móvil o una linterna normal debajo del experimento y así mola más. Pues alguien se enteró de que estábamos haciendo aquí este apartado de ciencia y nos propuso que si queríamos pues darle un poco a conocer a todos los demás de La Rioja. Lo que hacemos es grabar cada dos semanas un experimento que lanzamos en el blog de Chispa. Los niños de toda La Rioja hacen los experimentos y nos lo vuelven, me lo mandan a mí como Chispa, los resultados. Se suelen mandar unas preguntas abiertas para qué es lo que ha ocurrido. No se da nada cerrado porque se trata de que ellos investiguen y ellos observen y ellos vean qué es lo que ha pasado. Aquí hacemos unos experimentos y cuando llega el momento hacemos los mismos en el ordenador. Mi madre solamente lo lee conmigo y luego me dice qué es lo que tengo que poner y luego ya lo hago yo todo. Claro, la ciencia cuando se hace divertida y cuando se hace palpable es la manera de que a ellos luego les guste y lo entiendan porque a veces hablamos de cosas, la densidad, qué es la densidad. Pero si lo ves y ves qué es lo que ha ocurrido, pues el vaso multicolor que hicimos con varios líquidos y ellos ven, pues ya puedes explicarle qué es la densidad. Y a los niños les gusta tocar y sentir, no que vayas, les cuentes algo y no lo vean. Entonces yo creo que eso es lo que más les gusta. Yo estoy muy contenta porque participan familias enteras que ves que el pequeñito también quiere y mete la mano y aprende y les ayudan los padres y está resultando muy bonito.